A mi suegue Bueno mi mamá Bueno si les he dicho que mi mamá si le comentaba Y así a veces como que ya se ve los clips Y me dice mi mamá que el otro día me vio ¿Se acuerdan ese video? Bueno ese clip Donde salgo yo borracho Porque estaba con los chicos Y le citaba en el uno más Por los subs estaba así Dice que mi mamá yo eso Yo creo que mi mamá nunca me ha visto borracho Creo solamente por esos clips O capaz me iba tomando pero nunca borracho creo El real uno más por los subs Paltaza dice no si Me dice no porque yo voy a ver La llavecita o mamá ya voy a ir comiendo algo Porque mi mamá también tiene Un compromiso a la noche entonces ya yo a la noche voy a hablar con mis amigos Aparte de verme en mi familia Y este me dice bueno Ahora que te juntes con tus amigos Oh prima loca, llevo la prima loca Bienvenido hermano muchas gracias por tu sub Ahora que te ves con tus amigos Me dice tomen pero con responsabilidad Con prudencia Porque vi tu clip Otro chip más Por los subs Porque yo los quiero Último del universo ya Porque ya si tomo más Porque Oye Ya me di cuenta ya que Oye Si dejas de tomar Es como que Te pega más wey Porque si De verdad Yo despegaba poner la vaca Para despedirnos con la vaca Uno más No wey Porque yo Vía un sub Donando un montón ¿En serio? ¿Seguro? Es que él donó un montón Wey No sé yo Y es que iba a hacer por mil subs Esa canción wey Esa canción wey Esa canción wey Esa canción wey De uno más Un chamar Tome con prudencia No mames No pues es que yo Así nomás no Todo ese día si tome un montón Porque Bueno Porque aparte que hace rato no tomaba Yo dije que iba a ir a tomar Cada no sé cuántos bits Y medio que se fue de las manos Pero Con prudencia No Si De hecho Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde siempre